Bienvenidos sean a un nuevo video de Minecraft aquí en Bad Lion, ¿no? Porque pues es lo único que juego Bueno gente, pues como pueden observar estoy aquí en la arena PVP Aquí en los servidores de Bad Lion de NA y eso Y la verdad es que estoy notando que estoy grabando y eso Y la verdad es que me dan muchos bajones de FPS o no sé cuando estoy grabando Como pueden ver ahí se me laggeó, o sea me dio un bajón a 0 FPS Ahí me está dando otro bajón de FPS ahí Y la verdad es que no sé por qué sea Lo bueno es que ya estoy ahorrando para un nuevo procesador gente Y pues ya ahora comprarme un i5 Y a ver si mejora un poco los FPS o ya no me dan tantos tirones, ¿no? Como ahorita Porque la verdad es que sí estoy notando que me está yendo muy mal cuando grabo y así Y pues espero que con un nuevo procesador o algo pues ya se solucione este problema, ¿no? Este y... O sea FPS voy bien, voy a más de 200, 300 Pero ya hay momentos en los que sí bajan muchos de mis FPS Y bueno quiero decirles que pues en el día de hoy como pueden ver en el título Y como pueden ver ahorita pues no estoy jugando UH Semi Top O algo más, como con más acción Ahorita estoy jugando una Zoom Ranked Y por qué creen gente, por qué creen Pero bueno gente como les decía que no estoy jugando algo tan alterado O con tanta acción como lo sería pues un UHC Mi Top Por el simple hecho de que ahorita pues ando como que medio lastimado Y aparte bueno también me están dando muchos tirones de FPS O sea son por esas dos razones Pero ahorita ya no estoy tan lastimado la verdad Pero entre ayer y lo que estaba de hace rato del día Bueno cuando me desperté No más que nada más temprano Ahorita ya estoy grabando este video a las 11 de la noche Así que prácticamente ya es un poco noche Un poco tarde ya de hecho ya es más tarde Así que pues no sé güey O sea... O sea no sé por qué... Y bueno pues más que nada eso porque estoy lastimado y eso Y pues como... Pues como que te lastimaron ¿no? O sea que pedo ¿Te peleaste con unos cholos o qué verga? De hecho si me... Si pensaron que... Cuando publiqué las fotos en Twitter De cómo estaba lastimado Oh my god este vato se me cayó en internet O no sé qué verga Que bueno que cuando puse las fotos en Twitter La gente pensó que... Que me había peleado con unos cholos O que había ido por sal Y me encontré unos cholos Y me puse a pelear ahí con ellos O que me puse a jugar a la ballena azul o algo Porque tengo un chingo de cortadas en el brazo Y que no me había salido la ballena o algo No pero no gente Pero más que nada es porque estaban... Bueno mis gatos ¿ok? Mis gatos asesinos Hagan de cuenta que... Bueno o sea es una historia un poco larga ¿ok? Pero yo se los voy a resumir para que lo entiendan mejor Y eso o sea más que nada era que mis gatos estaban peleando Y pues cuando intenté separarlos Por así decirlo Pues este... Pues me agarraron ahí O sea entre los dos gatos que se estaban peleando Pues me empezaron a... A agarrar... Me agarraron de su puerquito Y pues me dejaron hechas cagadas mis manos y mis brazos O sea me lo llegaron... Dejaron lleno de... Y esos fueron mis gatos gente Que bueno me dejaron lleno de arañazos Y pues lo que más sufrió O sea lo que más sufrió daños Ahí fue mi dedo gordo El de la mano derecha Y pues bueno ahorita si puedo jugar un poco más Ya ayer literalmente no podía O sea tenía las manos hechas cagadas Estaban hechas cagadas literalmente Pero bueno ahorita ya puedo jugar un poco mejor Aunque realmente no estoy jugando meetups Porque la verdad si... Una meetup ya pues si me cuesta un poco más trabajo Jugarla bien y eso Aunque realmente puede ser también porque pues acabo de empezar a jugar O sea no había calentado ni nada Y pues eso también puede que tenga que ver Porque estoy jugando tan mal los watch semi tops y eso Pero bueno eso que... Eso era lo que les quería platicar Esta historia de mis gatos Y de... Porque pues no estuve jugando Creo que... Bueno hoy... Pues eso no Que eso es lo que había puesto en twitter Y mucha gente me preguntó que que me había pasado y eso Pues se los platico en este video no Para que... Para que lo sepan Pero bueno gente quiero decirles que pues si Este video llega a 120 super likes Eh... Un panda mágico pues aparecerá en sus casas Eh... Ya te crees Ya te crees Da la review hijo de puta Bueno ya se gente Pero bueno voy a seguir jugando un ranked Porque la verdad Es lo único que puedo jugar bien Literalmente me voy a meter a una ranked gente Y si la pierdo Termino el video ok Termino el video aquí A ver voy a pelear contra un gol 3 Si la pierdo este ranked Termino el video Y literalmente este video va a durar 5 minutos ok Así que pues Eh... Vamos a ver que pasa O sea ya vayan dejando su like gente Y si dejan su like Voy a hacer un video llegando a Esmeralda 3 Que ya estoy muy cerca Y llegando a Masters en UHC mi top gente Así que Pues denle Denle mucho amor y caricias a este video Así que... Oh compañero Pues parece que no terminamos aquí el video Estuvo bastante bien Una ranquetsita Oh mira contra Hasbik Mira nos tocó contra Hasbik La verdad es que... Eh... Me va a hacer cagada el Hasbik Creo que anda en directo ahorita Así que... Eh... Pues vamos a ver que ocurre ¿No? O sea yo Lo más seguro es que me haga mierda we O sea no le voy a trejardear Porque anda en directo Y no quiero dreinearlo de... Esmeralda 1 a diamante 5 we Ok Pero pues la verdad este... Espero ganarle we Porque yo también estoy grabando un video Y yo también te quiero ganar Amigo Hasbik Aunque realmente... Ay puto Hasbik Es muy bueno jugando we Es muy bueno we Yo casi ya no trejardear arena Ni nada we Yo realmente ya estoy feliz con... Con lo que tengo ahorita we Así que pues... Esperemos que salga algo bueno ¿no? O mierda No 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 Internet we Ripio Acaba de ripiar mi internet Gente en medio arranque Contra Hasbik Así que GG Eh... Realmente pues mi internet Ha andado muy mal últimamente Así que pues... Este... Normal ¿no? O sea mi internet siempre va mal Eh... Como ven ahí pues me... Me han gozquileado Pero no importa we O sea ya... Me... Me mataron we Y... Me pone por shutear Me dice Así que ahorita está caído gente Y... Pues ya ven Se me acaba de caer Realmente no he subido muchos videos Pero voy a intentar seguir subiendo bastantes videos Estos días Para que tengan contenido y eso Ah... Pues aquí en el canal Y... Y todo eso ¿no? Así que pues yo voy a subir por aquí Y... Y mi internet no ha regresado O sea literalmente Normalmente se cae como por un minuto o dos Pero creo que ahorita ya lleva como dos minutos Y pues ya como ven ya regresó mi internet Así que... Pues muchas gracias por acompañarme en un video más gente Es en que los amo Los aprecio Y... Pues espero que les haya gustado la historia wey De mi gato Así que pues... Este... Le voy a poner algo a Hasbic Maldito Ja ja Ah no está Pero bueno gente Síguenme En arroba super recans En instagram En todos lados Y pues nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós Ve chau 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 ¡Gracias!